de la lotería de Medellín y justiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10 mil pesos en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el 3 9 2 2 Repito, el número ganador es el 39.22. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.